Y ahora la Marta le va a cantar una de Selena. Como cada mayo que toda la expo se entere, recibe diariamente a personas comunes que buscan salir del anonimato y encuentran en este espacio la oportunidad única de expresar al mundo sus ganas de trascender. Yo creo que la gente ha estado identificando a los personajes con más tiempo. ¿Tú querías que te dejara de querer? Quien quiera venir a cantar, contar un chiste o decir algo puede hacerlo. Y mientras la preta chula canta, nosotros vamos a darle un aplauso. ¡Nueve, ocho, siete! Pionera en este espectáculo, la preta chula o María Anselmo Iriqui, que se ha distinguido entre otros artistas por sus cantos de desamor y su sorprendente apego al micrófono. ¿Ya? Se acabó el tiempo, preta chula, ya. ¿Y tú eres casada, eres soltera, qué pasa? Soltera. ¿Soltera, pero tienes hijos? Sí, sí tengo. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. Tres hijos. ¿Y qué te dicen tus hijos? ¿Qué edad tienen tus hijos? No, pues ya están grandes, ellos, uno de ellas se casó. ¡Prieta chula! ¡Diez, nueve, ocho! La preta chula podría ser en cuanto a que la dinámica ya se ha estancado un poco, ¿no? Uno, se acabó, gracias preta chula, te dije que no mandabas saludos, ya. Yo creo que la preta chula, el chiste de la preta chula es cuando ella se enoja. Ahí el conductor es importante porque ellos ayudan. Nunca pensé que algún día me dieras un golpe en el corazón. ¿Ya no? ¿Ya te vas? ¿Y ya no vas a venir nunca? Se subía y cantaba y Ángel pelea con ella y le quita el micrófono. ¡Ándale pues! ¡Te cumplo! ¡Ándale pues! ¡Ándale pues! ¡Ándale pues! ¡Gracias! ¡Prieta chula! ¿Tus hijos qué te dicen por qué te subes aquí a hacer show? Están orgullosísimos y les gusta esta carrera que yo tengo. Pero al principio no te dicen, al principio no te dicen, ¡amá! ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo ahí? Se está riendo el ángel de ti. No, no me dicen nada. ¿No te dicen nada? No, a lo contrario. ¿Qué te dicen? No, mamita, está bien que vayas ahí, dice, yo sé bien que tú te das tu lugar como se debe. ¡Y loca de celos! ¡Mil besos te di! ¡Dale un beso, Prieta chula! ¡Dáselo! Que tiene su característica en cuanto a cantar y a la relación tan personal que tiene con Ángel Mourines. Después la producción hace, por ejemplo, un control en donde le distorsionaban la voz. ¡Nunca te he querido! ¿Para qué negarlo? ¡No quiero tu amor! Yo creo que es un trabajo en conjunto, es el personaje con el conductor y la producción del programa. ¿Por qué vienes? ¿Qué beneficios tiene que tú vengas? O sea, yo vengo porque yo sé perfectamente bien que tengo a todo mi público a mi favor. Ya van dos años que nos han dicho que te, pues que ya te llevó la calavera, que te moriste. Ya van dos veces que nosotros como yo no sé dónde vives ni te conozco. Bueno, han dicho que te moriste porque te enfermaste. Realmente, yo doy gracias a Dios, que Dios nuestro Señor me regresó del camino donde yo iba. Porque de aquí de la televisora fueron, yo iba gravísima, ¿eh? Me atendieron en el seguro, en el centro de salud y estoy muy agradecido con los médicos porque me atendieron de maravilla. Tanto en el seguro como en el general. Y unos doctores, ¡qué mangaso! ¡Ay, preta chula! Muy mala estaba y gracias a Dios. Gracias, preta chula. No, déjame decirte. Y ¿sabes quién? Después, oyes, después de esto, Alberto Morales, ese, me regresó de como yo estaba. Goya, goya, la pitaya, goya, goya, goya. Chingiri, chingiri, chingiri. ¡Ey! El año pasado se corrió mucho el rumor acerca de que la preta chula no iba a estar. Y fue una sorpresa cuando ella sube, como la gente, ¡ah, mira, está la preta chula! ¡Venga, venga, chica, ya, maye! ¡Venga, chingiri, 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 chingiri! Ya así con una fuerza grande, ¿no?, como ha estado trabajándose en el canal, que toda la gente se entere. Yo creo que, pues, lo que se lleva en el tiempo es la preta chula. ¡Tres, dos, uno! ¡Después que te olvidaste! ¡Ya, ya, preta chula! ¡Gracias, preta chula, por estar con nosotros! ¡Probármete! ¡El aplauso, señores! Miren, ¿a poco no parece la pitaya chula? Un agradecimiento a los patrocinadores que nos permitieron este espectáculo no le cambie. ¡Ay! Hacía mucho que no me comía una pitaya. ¡Te da chula! ¡Te da chula! ¡Ya, del apods! ¡Gracias!